Recientemente fue celebrado el juicio público contra quienes lanzaron cocteles Molotov y colocaron carteles contra revolucionarios en entidades estatales del pueblo cubano. 30, 25 y 20 años de privación de libertad fue la petición fiscal en el juicio para cada uno de los acusados en correspondencia con el grado de responsabilidad y las circunstancias agravantes. En este juicio público, los acusados son responsables en concepto de autores por la Comisión de Hechos Constitutivos de Delitos, por actos cometidos con artefacto explosivo o mortífero, agentes químicos o biológicos u otros medios o sustancias, así como de propaganda enemiga. Ambos delitos recogidos en el Código Penal fueron ejecutados con carácter continuado. Se trata de un hombre y dos mujeres que presuntamente participaron el pasado año en el lanzamiento de dos cocteles Molotov a la sala donde se resguardaban los archivos del Tribunal Municipal Popular de Centro Habana y luego accionaron sobre la sede provincial de los comités de defensa de la revolución donde lesionaron a una persona. También colocarían carteles contra revolucionarios en varias entidades. Ante la captura del principal encartado, su confesión en denuncia pública en Televisión Nacional en aquel entonces dejó claro quiénes estaban detrás de su actuar. Interactué con una persona llamada Willy González. Yo preparé los cocteles Molotov y los ejecuté el hecho. Tiré ciertas fotos al Tribunal Municipal de Centro Habana y las envié hacia los Estados Unidos. Tenían una consigna que era muy particular. Era o patria o plomo. En la lucha de ser detenido no habría, no le faltaría nada a la familia que recibíamos un apoyo total financiero de que estaba, había un fondo para eso, para todo ese tipo de contingencia. Cosa que es mentira. Eso fue un hecho que realmente conmocionó el sistema de tribunales. No podemos decir otra cosa porque no estamos acostumbrados que en nuestro país, donde los jueces caminamos por las calles, donde nos montamos en una guagua, donde somos parte del pueblo, estamos en una cola, recibir este tipo de tratamiento. Eso realmente nosotros no estamos acostumbrados ni es lo que normalmente ocurre en nuestro país. 30, 25 y 20 años de privación de libertad fue la petición fiscal en el juicio desarrollado en el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre para cada uno de los acusados en correspondencia con el grado de responsabilidad y las circunstancias agravantes. Durante las investigaciones practicadas se pudo corroborar el pago ilícito. Nosotros pudimos identificar durante el proceso investigativo que ellos recibían recargas del exterior a partir de todos los carteles que escribían de estas acciones violentas que hicieron. Ellos recibían un financiamiento desde el exterior. En una ocasión recibieron recargas al teléfono celular, recibieron 8 mil pesos, 2 mil por otra parte. Todo esto financiado por Manuel Milanés, Kiki Naranjo, Alfredo González y William González. Todos radicados en el exterior. Y se evidencia que ellos son terroristas que lo que quieren es desestabilizar la tranquilidad ciudadana y el orden del pueblo. Cuba cuenta con todos los instrumentos jurídicos necesarios para enfrentar estos hechos. El Código Penal y la ley contra el terrorismo que también existe en nuestro país son leyes que mantienen una rigurosidad en las sanciones que establecen, en los marcos sancionadores, que están establecidos incluso hasta 30 años de privación de libertad, cadena perpetua y hasta la privación de la vida, es decir, la pena de muerte. De manera particular, en el caso del hecho del Tribunal Municipal Popular de Centro Habana, la conmoción en los encargados de impartir justicia en nombre del pueblo cubano no se hizo esperar. Por encima de las afectaciones económicas, pusieron en peligro la vida de familias. En el registro domiciliar realizado lo pudimos obtener en un spray utilizado en la casa del frente de la Dirección Provincial de los CDR. Pudimos obtener también frascos de pintura negra que también se usó para la confección de los corteles molotov, la combustible. No es la primera vez que terroristas desde los Estados Unidos intentan desestabilizar el orden constitucional de Cuba. En este caso, los involucrados fueron preparados y ejercieron una labor de inteligencia mediante el estudio de los lugares y la planificación de su actuar. Les repito algo. Cuba es y será un Estado socialista de justicia social. Eso es así. Eso no va a cambiar. Y realmente no vamos a permitir que situaciones como esta se proliferen en nuestro país. Las acciones y diligencias de instrucción realizadas en el proceso y las pruebas periciales, documentales y testificales presentadas en el juicio son una muestra del cumplimiento de la legalidad socialista. Raidel Rafoso Martínez de Pinillos y Manuel Alejandro Reyes para el Canal Cubano de Noticias.